Surat Ussafat A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Me refugio en Allah de Satanás, el maldito Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso Juro por los ángeles ordenados en filas para adorar a su Señor o para esperar sus órdenes Por los que conducen las nubes Por los que llevan a los hombres la revelación o la recitan Por ellos juro que Vuestro Dios es un Dios único El Señor de los cielos y de la tierra De cuanto existe entre ellos El Señor de los amaneceres Ciertamente Hemos adornado el cielo de este mundo con las estrellas Y lo hemos protegido de todo demonio rebelde Estos No pueden escuchar lo que se dice a los ángeles en el cielo Porque son abatidos desde todas partes Y expulsados Y recibirán un castigo incesante en la otra vida Y si alguno consigue captar algunas palabras Es perseguido por una estrella fugaz de luz penetrante que lo quema Pregúntales a quienes rechazan la verdad Oh Muhammad Si son ellos más difíciles de crear O todo lo demás que hemos creado Ciertamente Los creamos por vez primera De un barro pegajoso Y tú te sorprendes De que nieguen la resurrección Mientras que ellos Se burlan de ti y de tu reacción Y si los exhortas No se benefician de la exhortación Y si ven un milagro Que prueba tu veracidad Se burlan de él Y dicen Esto no es sino clara brujería Cuando muramos Y seamos polvo y huesos Seremos resucitados Y también nuestros antepasados Diles Si Y serán humillados Bastará con un solo soplido del cuerno Para que resuciten Y contemplen los horrores de ese día Dirán tras resucitar Hay de nosotros Este Es el día del juicio final Y los ángeles les dirán Este es el día decisivo Que negaban En que los creyentes Se separarán de quienes Rechazaban la verdad Para ser juzgados Y Allah dirá A los ángeles Reúnan a los injustos Que negaban la verdad A sus aliados De entre los yin Y a los ídolos Que adoraban Fuera de Allah Y conduzcanlos A todos Hacia el camino del infierno Y hagan que se detengan Pues Serán interrogados Se les dirá ¿Qué les sucede? ¿Por qué no se ayudan Unos a otros? ¿Por qué no se ayudan Unos a otros? Mas Ese día Se rendirán Sin ofrecer resistencia Y se dirigirán Los unos a los otros Discutiendo Lanzándose reproches Entre ellos Los débiles Dirán a los líderes De entre los yin Y los hombres Incrédulos A quienes se guían En verdad Ustedes Nos extraviaron Haciendo uso De su poder Sobre nosotros Los otros Responderán No Ustedes No eran creyentes No teníamos Ningún poder Sobre ustedes Para hacer que nos siguieran Sino que eran Un pueblo transgresor Y se ha cumplido La promesa De nuestro señor Sobre nosotros De que sufriremos El castigo Del fuego Y los extraviamos Porque nosotros Mismos Estábamos Extraviados Ese día Todos ellos Compartirán El suplicio Así es como Actuamos Con los pecadores Que niegan La verdad Si se les decía A los idólatras De la Meca Que no había Nada ni nadie Con derecho A ser adorado Excepto a Allah Se llenaban De arrogancia Y decían Y decían Refiriéndose A Muhammad Abandonaremos Nuestras divinidades Por un poeta Chiflado Mas Muhammad Llegó con la verdad Confirmando A los profetas Anteriores Ciertamente Sufrirán El castigo Doloroso Del fuego Por rechazar La verdad Y solo obtendrán El castigo Que sus acciones Merezcan Excepto Los siervos Que adoran Sinceramente A Allah Y a quienes Ha escogido Para concederle Su misericordia Estos Recibirán Una provisión Que reconocerán En el paraíso Fruta diversa Y serán honrados En los jardines De las delicias Estarán Unos frente a otros Recostados En divanes Circularán Entre ellos Copas De un vino Que fluirá Como el agua De los ríos De color blanco Y de sabor Delicioso Para quienes Lo beban El cual No les causará Ningún perjuicio Ni los embriagará Y tendrán Mujeres De ojos Grandes Y hermosos De recatada Mirada Que solo Mirarán A sus esposos Parecidas A perlas Celosamente Protegidas Y los creyentes Se dirigirán Unos a otros Preguntándose Sobre su situación En la vida Mundanal Uno de ellos Dirá Yo tenía Un íntimo amigo Que me solía decir Tú eres De los que creen En la resurrección Cuando muramos Y seamos Polvo y huesos Rendiremos Cuentas De nuestras acciones Después Dirá A sus compañeros Del paraíso Nos asomamos Para ver Qué fue De aquel amigo Y al mirar Abajo Verá A su viejo amigo En medio Del fuego Le dirá Por Allah Que estuviste A punto De ser Mi ruina Si no hubiese sido Por el favor De mi señor Al guiarme Estaría también Yo En el fuego Los creyentes Preguntarán En el paraíso No moriremos Nunca más Solo morimos Una vez En la vida Mundanal Y no seremos Castigados Nunca Tras estar En el paraíso Ese Será El gran triunfo Que los hombres Se esfuercen En realizar Buenas obras En la vida Mundanal Para obtener Una recompensa Así Es esto Las bendiciones Del paraíso Mejor concesión O el árbol Infernal De Zacum Hemos hecho De dicho árbol Una prueba Para los injustos Que rechazan La verdad Con el fin De comprobar Si creían O no Es un árbol Que crece En medio Del fuego Del infierno Sus frutos Son repugnantes Como cabezas De demonios Y comerán De él Hasta llenar Sus estómagos Después Beberán Una mezcla De agua Hirviendo Luego Regresarán Al suplicio Del fuego Ellos Encontraron A sus padres Extraviados Y se apresuraron A seguir Sus pasos Y En verdad La mayoría De las comunidades Que los precedieron Se extraviaron Antes Que ellos A pesar De haber Recibido La llegada De amonestadores Observa Cual fue El final De quienes Fueron Advertidos Y no Escucharon Excepto Los siervos Que adoran Sinceramente A Allah Y a quienes Ha escogido Y Ciertamente Noé Nos suplicó Ayuda Y Somos Los mejores En Responder Y Lo salvamos Junto Con su Familia De la Gran Angustia Del daño Que les Ocasionaba Su Pueblo Y Del Diluvio E Hicimos Que su Descendencia Sobreviviera Y Que él Fuera Recordado Y Elogiado Por las Generaciones Posteriores La Paz Este Con Noé Entre Todas Las Criaturas Así Es Como Recompensamos A los Que Hacen El Bien Él Era Uno De Nuestros Siervos Creyentes Y Después Tras Salvarlo Junto Con Su Familia Ahogamos A Los Demás Abrahams Y Ciertamente Abraham Fue Uno De Quienes Siguieron Su Creencia Se Presentó Ante Su Señor Con Un Corazón Limpio De Toda Incredulidad Y Dijo A Su Padre Y A Su Pueblo ¿Qué Es Lo Que Adoran? ¿Desean Falsas Divinidades Fuera De Allah? ¿Qué Piensan Sobre El Señor De Toda La Creación? Y Miró Hacia Las Estrellas Y Dijo Para Poder Quedarse Solo Realmente Estoy Enfermo Y Se Alejaron De Él Entonces Se Dirigió Rápidamente Hacia Los Ídolos De Su Pueblo Y Les Preguntó No Comen ¿Qué Les Pasa? ¿Por Qué No Hablan? Entonces Se Acercó A Ellos Y Los Golpeó Con La Mano Derecha Y Cayeron Destrozados Y Cuando Su Pueblo Vio Lo Que Había Sucedido Con Sus Divinidades Se Dirigieron A Él Con Rapidez Abraham Les Dijo Adoran Lo Que Ustedes Mismos Han Tallado Cuando Allah Es Quien Los Ha Creado Así Como Lo Que Hacen Entonces Dijeron Furiosos Levanten Para Él Una Construcción Donde Quemarlo Y Arrójenlo Al Fuego Y Tramaron Un Plan Contra Él Más Ellos Fueron Los Derrotados Pues Allah Los Salvó De Las Llamas Dijo Abram Emigraré Hacia Donde Me Ordene Mi Señor Él Me Guiará Y Abram Suplicó Allah Diciendo Señor Concédeme Un Hijo Que Está Entre Los Rectos Y Virtuosos Y Le Anunciamos El Nacimiento De Un Niño Ismael Paciente Y Tolerante Y Cuando Ismael Hubo Crecido Y Empezó A Acompañar A Su Padre Este Le Dijo Hijo Mío He Visto En Un Sueño Que Te Degollaba ¿Qué Opinas Sobre Ello Ismael Le Dijo Padre Mío Haz Lo Que Se Te Ordena Si Allah Quiere Me Me Hallarás De Los Pacientes Y Cuando Ambos Se Hubieron Sometido A La Orden De Allah Y Abraham Hubo Colocado A Su Hijo Tumbado Sobre La Frente Para Sacrificarlo Lo Llamamos Diciéndole Abraham Ya Has Cumplido Tu Sueño Así Es Como Recompensamos A Los Que Hacen El Bien Ciertamente Esa Fue Una Clara Y Dura Prueba De Su Señor Para Comprobar La Obediencia De Abraham Y Salvamos A Su Hijo Mediante Un Espléndido Sacrificio El De Un Carnero E Hicimos Que Abraham Fuese Recordado Y Elogiado Por Las Generaciones Posteriores Salam Salam Al Ibrahim La Paz Esté Con Abraham Así Es Como Recompensamos A Los Que Hacen El Bien Él Era Uno De Nuestros Siervos Creyentes Y Le Anunciamos El Nacimiento De Isaac Que Sería Un Profeta Y Estaría Entre Los Rectos Y Virtuosos Y Bendecimos A Abraham Y A Isaac Y De Entre La Descendencia De Ambos Hubo Quienes Hacían El Bien Y Quienes Fueron Claramente Injustos Consigo Mismos Al Rechazar La Verdad Y Ciertamente Favorecimos A Moisés Y A 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 Y Los Salvamos Así Como A Su Pueblo De La Gran Aflicción Que Sufrían Por Estar Sometidos Al Faraón Y Los Socorrimos Y Fueron Ellos Los Vencedores Y Les Concedimos Escrituras Esclarecedoras Y Los Quiamos Por El Camino Recto E Hicimos Que Ambos Fuesen Recordados Y Elogiados Por Las Generaciones Posteriores La Paz Esté Con Moisés Y A Arón Así Es Como Recompensamos A Los Que Hacen El Bien Ambos Eran De Nuestros Siervos Creyentes Y Elías Fue Realmente Uno De Los Mensajeros De Allah Recuerda Oh Muhammad Cuando Dijo A Su Pueblo No Temen A Allah Invocan A La Divinidad De Baal En Vez De Invocar Al Creador Supremo Allah Su Señor Y El Señor De Sus Antepasados Mas Lo Desmintieron Y Serán Conducidos Al Castigo Del Fuego Excepto Los Siervos Que Adoran Sinceramente A Allah Y A Quienes Ha Escogido Para Concederle Su Misericordia E Hicimos Que Fue Recordado Y Elogiado Por Las Generaciones Posteriores La Paz Esté Con Elías Así Es Como Recompensamos A Los Que Hacen El Bien Él Era Uno De Nuestros Siervos Creyentes Y Lot Fue Realmente Uno De Los Mensajeros De Allah Y Lo Salvamos Junto Con Toda Su Familia Excepto A Una Anciana Su Esposa Que Fue De Quienes Recibieron Recibieron Castigo Y Después De Salvarlos Destruimos A Los Demás Y Y Ustedes Habitantes De La Meca Pasan Por Delante De Donde Habitaron Cuando Viajan Durante El D Y Y Así Como Por La No Van A Reflexionar Y Jonás Fue Realmente Un Mensajero De Allah Huyó De Su Pueblo Que Lo Desmentía Hacia Una Embarcación Que Estaba Repleta Entonces Aceptó Echar Suertes Para Ver Quien Abandonaba El Barco Y Fue De Los Perdedores Y Un Pez Enorme Se Lo Tragó Por Haber Hecho Algo Reprobable Al Abandonar A Su Pueblo Sin El Permiso De Allah Y Si No Hubiese Sido Porque Era De Quienes Glorificaban A Allah Habría Permanecido En El Interior Del Pez Hasta El Día De La Resurrección Y Lo Arrojamos A Una Playa De Cierta Maltrecho Y Y Hicimos Que Creciera A Su Lado Cubriéndolo Y Protegiéndolo Del Sol Una Planta De Calabaza Y Lo Enviamos De Regreso Como Mensajero A Un A Cien Mil Personas O Más Bien A Más Y Creyeron Y Los Dejamos Disfrutar Por Un Tiempo Pregúntales A Los Idólatras Oh Muhammad Si Creen Que Tu Señor Iba A Tener Hijas Ya Que Según Ellos Los Ángeles Eran Hijas De Allah Mientras Que Ellos Prefieren A Los Hijos O Acaso Fueron Testigos De Cuando Creamos A Los Ángeles Para Decir Que Son Del Sexo Femenino En Verdad Mienten Cuando Dicen Que Allah Tiene Hijas Y Son Unos Embusteros Iba A Escoger A Las Hijas Sobre Los Hijos Cuando Él Es El Creador De Ambos Que Les Sucede Cómo Toman Sus Decisiones Es Que No Reflexionan O Es Que Tienen Una Clara Prueba De Lo Que Dicen Muestren Su Libro En El Que Se Apoyan Si Son Veraces Y Los Idólatras Han Creado Un Parentesco Entre Allah Y Los Jin Cuando Estos Saben Que Quienes Dicen Esas Mentiras Serán Conducidos Al Castigo Del Fuego Glorificado Sea Allah Él Está Muy Por Encima De Lo Que Le Atribuyen Los Hombres Excepto Los Siervos Que Adoran Sinceramente A Allah Y a Quienes Ha Escogido Para Concederle Su Misericordia Pues Estos No Le Atribuyen Nada Que No Se Corresponda Con Su Magnificencia Ustedes Que Rechazan La Verdad Junto Con Aquello Que Adoran No Podrán Extraviar A Nadie Salvo A Quien Vaya Entrar Y Arder En El Fuego Siguiendo Lo Que Allah Ha Decretado Para Quienes Niegan La Verdad Y Dicen Los Ángeles Todos Nosotros Tenemos Un Rango Asignado En El Cielo Y Nos Disponemos En Filas Para Adorar A Allah Y Y Lo Glorificamos Continuamente Y Solían Decir Los Habitantes De La Meca Antes De Tu Llegada O Muhammed Si Tuviéramos Una Revelación Como Tuvieron Las Comunidades Que Nos Precedieron Adoraríamos Sinceramente A Allah Y Nos Habría Escogido Para Concedernos Su Misericordia Sin Embargo Ahora Que Les Ha Llegado El Corán Lo Desmienten Ya Verán Lo Que Les Espera Y Ciertamente Decretamos Para Nuestros Siervos Mensajeros Que Ellos Serían Auxiliados Y Que Nuestros Soldados Los Creyentes Que Luchan Por La Causa De Allah Serían Los Vencedores Aléjate Pues De Ellos Los Idólatras De La Meca Por Un Tiempo Determinado Por Allah Oh Muhammad Y Observa El Castigo Que Recibirán Ya Verán Ellos Lo Que Les Espera Acaso Quieren Apresurar La Llegada De Nuestro Castigo Cuando Se Abata Sobre Sus Hogares Será Un Mal Día Para Quienes Fueron Advertidos Y Aléjate De Ellos Por Un Tiempo Y Observa El Castigo Que Recibirán Ya Verán Ellos Lo Que Les Espera Glorificado Sea Tu Señor Señor A quien Pertenece Todo El Poder Y La Gloria Él Está Muy Por Encima De Lo Que Le Atribuyen La Paz Esté Con Los Mensajeros De Allah Y Alabado Sea Allah Señor De Toda La Creación